Oscar, hoy estuviste frente a la Embajada de Venezuela en la Argentina. Estaba un cordón policial separando a los que apoyaban al dictador Maruro y a los que apoyaban el regreso a la libertad y a la democracia. Cuando vos te asomabas del otro lado de la policía, del otro lado de ese cerco policial, ¿quiénes estaban? ¿Qué argentinos fueron a respaldar al dictador? Mira, lo primero que tenemos que resaltar es la actitud cívica y neutral de la Policía Federal Argentina. Y siempre se mantuvo de una manera imparcial hasta el momento que comenzaron a arrojarnos botellas, a arrojarnos piedras, asaltaron a dos venezolanos que trabajan en empresas de encomienda. Los agarró un grupo, les quitaron sus teléfonos, les quitaron la bicicleta de manera separada a cada uno de ellos. Y en ese momento intervino la fuerza pública y logró dispersar a este grupo. Y como tú bien lo has dicho, habían dos realidades en María Campos el día de hoy. Una realidad, cientos de venezolanos exigiendo libertad. Y cientos de venezolanos nos dan un mensaje muy claro, y es que vamos a conquistar el cese de la usurpación y vamos a tener una embajada que sea para todos los venezolanos y no para un partido político y no para una tendencia política. Y del otro lado teníamos un grupo de tarifados, que eran muy pocos, que no había venezolanos, que todos eran argentinos, y que bueno, en realidad tú veías las pancartas que eran los mismos de siempre. Son aquellas personas que están acostumbrados a vivir de la política, son aquellas personas que no están dispuestos a impulsar esa Argentina productiva que todos los venezolanos y todos los argentinos queremos impulsar. Y bueno, esos eran los dos contrastes que teníamos. Teníamos un contraste de esos venezolanos con empuje, y teníamos ese contraste de unos argentinos que quieren vivir de la política y quieren seguir, como dicen muy bien y muy coloquialmente aquí, siendo unos vagos y siendo unos vividores de lo que fue un gobierno durante muchos años en Argentina.